Vamos a dar técnicas y vamos a aprender. Primero en algunas clases durante esta semana vamos a trabajar preguntas tipo de la prueba de transición. Vamos a dar un poquito de teoría, así que yo quiero que visualicen, que este material lo guarden cuando vayan a dar la prueba de transición y que trabajen conmigo en esta clase, que opinen, que me digan, profe, cómo se podría contestar esta pregunta, etc. Entonces esta primera clase que ejercité algunas cosas con los alumnos que vinieron presencial esta semana, trabajé vocabulario contextual, que lo puedo retomar con aquellos que no han venido. Hoy día vamos a trabajar preguntas tipo. Por eso la clase tiene por título Practiquemos preguntas tipo para la prueba de transición de comprensión lectora. ¿Qué vamos a aprender hoy día? A responder preguntas que tienen que ver con la evaluación, en este caso de la forma y el contenido de un texto. Profesora, ¿cuáles son esas preguntas? Las vamos a ver ahora. Entonces el objetivo de esta clase es aplicar estrategias para evaluar la forma y el contenido de texto que son preguntas tipo que les van a aparecer, y yo sé que aparecen, en la prueba de comprensión lectora. ¿Ya? Cuando les sacan preguntas que necesitan que ustedes sepan evaluar el contenido y la forma de cómo está escrito, los propósitos del texto, y hacer, en este caso, responder a preguntas que tienen que ver con la evaluación del texto, Eso se refiere a lo siguiente, a que usted va a tener que tener claro, en este caso, el propósito del texto, entonces cuando usted lea el texto, y puede ser extenso, que solamente puede ser una imagen, ¿Ya? Acuérdense que ahora, como es de comprensión lectora, le pueden aparecer textos narrativos, o textos informativos, que tienen que ver con los medios masivos de comunicación, pero además le pueden salir infografías, que es lo que pasamos también en los diferenciados, yo sé que el profesor Kena se los enseñó al cuarto medio B, que conmigo no tienen diferenciado, pero van a tener que saber, por ejemplo, saber que esto es un cuento, es una novela, es una infografía, es un texto que habla de los medios masivos de comunicación, y dentro de eso van a tener que saber, ¿Cuál es el propósito comunicativo de ese texto? ¿Qué propósito tuvo el emisor? ¿Nos quiso informar? ¿Nos quiso narrar? ¿O nos quiso argumentar de un hecho? Yo les voy a enseñar para que ustedes queden ahí expertos en esta situación. Después, para evaluar los textos, que son las preguntas tipos que aparecen, es que usted también sepa qué actitud tuvo el emisor ante el tema que está exponiendo. Entonces, tengo que saber el propósito y la actitud del emisor. Y por último, tiene que ver con evaluar la forma en cómo estuvo distribuida la información, qué, en este caso, estilo tuvo, en este caso, el escritor, el emisor, de ese texto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el propósito. Para responder preguntas en la prueba de transición que tienen que ver con la evaluación del texto, es que ustedes conozcan la idea de que hay un propósito de esa escritura. Y esos propósitos son los siguientes. Miren aquí, voy a buscar un lápiz para marcar. ¿Se escucha bien? ¿Lo que estoy hablando? ¿Se escucha bien el sonido o no? ¿Sí? ¿No? Es que, ya, es que el cuarto medio hace está tomando la foto, entonces hay mucho ruido allá afuera y pienso que se escucha mucho. Ya. Entonces, primero, para responder preguntas que aluden y van a la evaluación del texto, ya sea narrativo, ya sea de texto comunicativo, van a tener que saber, primero, identificar ustedes como lector, cuál es el propósito de este texto. Y primero, van a ver que hay muchos textos que son narrativos, que su propósito es, claramente, narrar, secuenciar, es decir, decirme primero, segundo, tercero, cómo ocurrió un hecho, contar y relatar una situación. Pero van a ver que hay, por ejemplo, textos que tienen un propósito informativo, como las noticias, en este caso, los reportajes, los artículos científicos que pueden aparecer ahí como texto de comprensión lectora, que tiene, en este caso, el uso de verbos como informar, explicar, describir, divulgar, comentar, difundir, en este caso, comunicar o conocer. Pero va a ver que también hay textos que tienen que ver con lo argumentativo, como un texto, por ejemplo, un ensayo, una carta al director, una columna de opinión, que va a tener que leer, y al leerlo usted se va a dar cuenta, aquí prevalece mucho la opinión, entonces, ¿cuál es el propósito del emisor, del texto que está leyendo usted? Y ve que tiene muchas opiniones, es porque su propósito es argumentativo, es decir, convence, persuade, o puede promover, o reflexionar, o valorar, o, en este caso, cuestionar lo que se está diciendo. Entonces, cuando vean un texto, y pide la pregunta que les voy a mostrar ahora, pide que ustedes tengan que evaluar el texto, siempre le va a decir, ¿cuál es el propósito del texto anterior? Entonces, le está preguntando por la habilidad de que usted evalúe el texto. Entonces, usted va a mirar, ah, si es una infografía, es informativo el propósito. Si es un extracto de un micro cuento, el propósito de ahí de la respuesta va a ser narrativo, y si le colocan una columna de opinión, el propósito es argumentativo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, profesora? Ya. Súper. Entonces, luego de que yo estoy evaluando el texto, y son preguntas que siempre me preguntan por el propósito, ¿cuál es la actitud del emisor frente a la información? Otro tipo de pregunta. Es que usted aquí le está preguntando sobre la actitud que tuvo el emisor frente al tema que está hablando. En este caso, está hablando de un tema y demuestra una actitud este emisor. Y yo me tengo que fijar, por ejemplo, En este caso, en rastrear las marcas que demuestran que si es solamente objetiva la información, es decir, solamente se preocupa por informar del hecho, y lo hace muy objetivo, es porque es solamente informativo. Pero si me está contando el hecho, por ejemplo, está dando muchas opiniones y pareceres del mismo como emisor, o de lo que opina, por ejemplo, otro grupo, es porque está haciendo ahí un análisis de información subjetiva, entonces está teniendo una actitud, por ejemplo, reflexiva, crítica. Y aquí parecen las actitudes que puede tener un emisor en estos textos que le van a aparecer a usted, cuando tenga que ver con preguntas que evalúen el texto. Muchas veces vamos a ver que en los textos el emisor es irónico, hace una burla del tema, es sarcástico, porque es un poquito más hiriente, es displicente, porque solamente es un poco apático, no tiene compromiso con lo que se dice, es conciliador, busca el acuerdo del tema con los receptores, esperanzador, crítico, reflexivo, problematizador, objetivo, subjetivo, y todos los tipos de, en este caso, todos los tipos de actitudes que puede tener un emisor. Yo por eso quiero dejarle este material, porque cuando ustedes estén haciendo ensayos, de los que nos quedan ahora y ustedes están en un preuniversitario, y hayan preguntas que en este caso tienen que ver con la evaluación del texto, y les pregunte, ¿qué? En este caso, ¿cuál es la actitud o el propósito del emisor? Y ustedes se van a este material que yo les acabo de entregar, y van a encontrar inmediato la respuesta, ¿ya? Así que, ahí para que ustedes sepan. Entonces, para evaluar un texto, primero evaluamos el propósito, y luego la actitud del emisor. Y por último, evaluar la forma. ¿Cómo se escribió el texto? En este caso, vamos a ver si es válido, es verdadero, o, en este caso, suficiencia de la información, es decir, dijo todo lo que tenía que decir, o quedó a mitad. Entonces, evaluamos el propósito, la actitud del emisor, y la forma. Para evaluar la forma y decir que es válido un texto, y esto yo siempre se los pedía cuando ustedes investigaban, voy aquí a... Es que, primero el texto que ustedes van a ver como una infografía, debe presentar una fuente. Si no presenta una fuente, no creo que sea válido. Pero todos los textos que aparecen en la prueba de transición de comprensión lectora, abajito o arriba, siempre va a decir la fuente de dónde se sacó el texto. Y ustedes lo saben, y luego vienen todas las preguntas de comprensión lectora. Entonces, para hacer un texto válido, tiene que tener la fuente de información que lo respalda, los argumentos o fuentes utilizadas tienen relación con el tema, la información ofrecida es comprobable, es decir, está basado en los datos, y las fuentes o personas consultadas son expertas o autoridades del tema. ¿Ya? Entonces, muchos textos van a poder ustedes evaluárselos antes de hacer la respuesta, ponerle, irse a la respuesta, que muchos, por ejemplo, textos parten de lo general, hablando, por ejemplo, de verduras, y termina hablando de la lechuga. O textos, por ejemplo, parten hablando de la lechuga y después se va a un panorama general, que son todas las verduras. Entonces, también son preguntas que indican la evaluación. Vamos a ejercitar a ver si podemos lograr responder a estos tipos de preguntas que nos invita a evaluar los textos. ¿Alguien me puede decir qué tipo de textos están mirando ahí en el celular o en el computador? ¿Qué es eso? ¿Infografía? Una infografía. Y ya. Entonces, yo no sé, ¿cierto, Sofía? También que contestó una infografía. Yo sé que eso no es un cuento. Yo sé que eso no es una noticia, sino que es una infografía. La infografía es un tipo de texto visual, es mixto, en este caso, según los lingüistas lo relatan así, que nos entrega información resumida y sintetizada a través de la imagen, donde prevalece también la organización de la información a través, por ejemplo, de gráficos, de mapas conceptuales que puede integrar. Entonces, esto es una información ilustrativa. Y eso se llama infografía. Ahora, ¿cuál es el tema de esta infografía? Porque se supone que, imagínense, eso me sale en la prueba de transición. Y yo miro esta imagen y voy leyendo. ¿Cómo leo una infografía? Primero, el título de arriba hacia abajo, o de, en este caso, de izquierda hacia derecha. Vamos leyéndolo de arriba hacia abajo y después de izquierda hacia derecha. Cuídate en la playa, precaución, fragata portuguesa. Vámonos de izquierda a derecha. Así se lee la infografía. Hay una imagen de qué es la imagen, qué es eso. ¿Están viendo ahí la imagen? ¿Es más grande? Las características y cómo deja la fragata portuguesa. Ya, claro, será la consecuencia. Y en este caso, medusa, fragata, que es como una medusa al final, tiene un parecido así, es como bien abstracto, pero también, como me dice ahí, dice la alumna, tiene las características. Fíjense, tamaño es 20 centímetros. Y ustedes van a tener que ver todo, todo, leer todo, porque a lo mejor las preguntas que aluden a la evaluación van a preguntar algo bien específico, que yo solamente leí el título y vi la imagen y me fui a las preguntas. No, tienen que saber hacer un rastreo general. Las infografías siempre son completas, porque entrega la información total de todo lo que quiere exponer. Lo que está haciendo entonces esta infografía nos está mostrando la información de esta fragata portuguesa. Nos da las características, como dijo la alumna aquí, nos da las, en cada centímetro cuadrado hay más de un millón de elementos urticantes. Y aquí nos muestra, cierto, gráficamente lo que puede provocar en la piel de alguien que tenga contacto. Aquí me sale un símbolo que dice precaución. Reconozca esta bandera, presencia de fragata portuguesa en la playa. Si veo ese símbolo es porque ahí no se puede bañar. Eso es lo que se supone. Luego nos da la información. Ante la presencia de fragata portuguesa siga las siguientes instrucciones. Entonces esta información tiene que ver con las instrucciones de qué voy a hacer yo si veo, en este caso estoy presente ante una fragata portuguesa. Primero, no tengo que bañarme ni realizar juegos en el agua. Nunca toque la fragata portuguesa ni en el mar ni en las playas porque son tóxicas y si camino en la arena proteja, me tengo que proteger de la ropa, en este caso de usar ropa y zapatos. Recuerden, lo mejor prevención es evitar el contacto con este cierto molusco. Y aquí, ¿qué nos sale? En caso de picadura nos salen sugerencias que debemos hacer. En este caso, la picadura, que me lave las manos, que no aplique vinagre o agua dulce y que me dirige a algún centro de salud cercano si se agrava, en este caso, la picadura. ¿Y qué es lo que sale aquí, chiquillos? ¿Qué es eso que estoy marcando al último? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, eso y eso. ¿La fuente? Fuente. ¿O en este caso? ¿Qué puede ser aparte de la fuente? Figuras de autoridad, ¿o no? Ya, muy bien. Figuras de autoridad que respaldan esa información. Imagínate que si yo me hubiesen presentado, porque estamos haciendo la idea de evaluar si esa información es verídica, eso es lo que estamos viendo tipos de preguntas de eso. Imagínense que aquí hay un recorte y mi imagen sería eso. ¿Ustedes hubiesen considerado válida esa información? Si no hubiese aparecido esta línea de bajito, me imagino que no. Otros le hubiera dado lo mismo. Pero siempre hay un respaldo cuando se trata de algo importante, como, por ejemplo, usar mascarilla y todas las prevenciones que hemos visto, las infografías sobre el COVID. Fíjense que abajo siempre sale este respaldo, estas instituciones que respaldan que esa información que se está ilustrando es verdadera. Muy bien, como dice Carla. Eso le da credibilidad a la infografía. Vamos a responder preguntas de la prueba de transición que sí existen y son igual que esta y que usted la debe tener sí o sí buena porque ahora la estamos practicando. Esta pregunta que dice así, ¿Cuál es el propósito de esta infografía? Entonces, cuando me tenga preguntas así, yo estoy diciendo que está preguntándome preguntándome a mi cerebro sobre la habilidad de que yo tengo que evaluar ese texto. Y acuérdense que tengo tres formas de evaluar un texto. El propósito, la actitud del emisor y la forma en que se escribe la información. En este momento me está preguntando de evaluar el texto, pero en el propósito de esta infografía. Esta infografía de cuidarme en la playa, precaución, fragata portugués y toda la información que me muestra aquí. ¿Cuál es el propósito de esta infografía? Primero, prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa, informar sobre dónde acudir si se encuentra con una fragata portuguesa, instruir acerca de los mecanismos de ataque de una fragata portuguesa o exponer cómo disminuir los efectos de la picadura de una fragata portuguesa. ¿Cuál de ustedes creen que eso es una, cuál de esas alternativas es correcta? Y preguntas así le van a aparecer miles en la prueba. ¿Ya? Carla me dice informar, otros me dicen instruir acerca de los mecanismos de ataque de una fragata portuguesa, Pia me dice la C, Carla dice la D, alguien dice otra alternativa, la idea es que trabajen aquí conmigo de los que quieren estar así, ¿cierto? En esta clase para que ustedes practiquen conmigo y solucionemos dudas de tipos de preguntas, porque la prueba de cotransición es solamente comprensión lectora, pero eso es lo que más hay de eficiencia en la educación. Y más encima nos jugó en contra todo esto de la pandemia, donde algunos tienen habilidades que han arrastrado de ese año, pero hay unos que todavía no, todavía les falta. Vamos a practicar eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de la gifografía? ¿Será prevenir sobre los riesgos de contacto de una fragata portuguesa? ¿Esa es la idea central? ¿O la idea central es informar sobre dónde acudir si se encuentra una fragata portuguesa? Instruir o exponer. Vamos a ver la alternativa, porque no es otra y esa es. Prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa. Profesora, pero este texto solamente nos informa. Sí, pero es más completa por las siguientes aseveraciones que tenía la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿por qué no era informar? Porque sí nos informa, pero no solamente nos informa de dónde acudir si se encuentra una fragata portuguesa. Lo dice, pero dice otras cosas. Por lo menos entonces no era exclusiva, dice muchas cosas y esta alternativa me mostraba exclusión de una sola cosa. Sí nos dice dónde acudir, pero no es lo principal. ¿Por qué nos instruir acerca de los mecanismos de ataque de una fragata portuguesa? Porque más de alguna información de aquí de la infografía aludía a la instrucción, pero no era solamente mecanismo, nos dice otra más información importante. ¿Y por qué no es la D? Porque dice exponer cómo disminuir los efectos. Sí lo dice, fíjense acá. Sí lo dice aquí, 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 pero no es total la información. ¿Y por qué es la A? Porque la A dice prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa. ¿Cómo lo prevengo? Sabiendo sus características, sabiendo los símbolos, sabiendo, por ejemplo, qué hago antes si estoy presente, prevengo, si me pica aquí, prevengo de que esta información está dada por respaldos y lo más principal porque tiene en el titular, en este caso el título de la tipografía la palabra cuídate y por eso es prevenir. Vamos a ejercitar con otra pregunta. Ya. En este caso también son preguntas que aluden a la evaluación que tienen que hacer ustedes como lectores del texto. ¿Por qué? Porque me dicen qué elementos de esta infografía tienen como objetivo el dar credibilidad a la información. Es decir, que para ustedes sea creíble qué elementos el uso de imágenes explicativas como la descripción y las características de esta medusa, de este molusco porque la extensión breve de los textos por eso hace que sean creíble o la entrega de instrucciones precisas como lo dice por ejemplo en este bárrafo o lo hace creíble por el respaldo de instituciones públicas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La de, profe. Vamos a ver. Vamos parte por parte y vamos descartando. Es como que yo fuera ustedes y yo estoy en la prueba y me sale esta pregunta. Entonces yo digo ¿qué elemento hace que esta infografía sea creíble? Es decir, sea verdadero. Voy leyendo la alternativa 1. El uso de imágenes explicativas que sea creíble. Es decir, solamente por ver una fragata portuguesa y que me salga su característica y yo voy a decir que es creíble? Yo creo que no. Porque tiene que ver mucho más de una imagen para que sea en este caso creíble. Otro elemento que la extensión breve de los textos no, no es necesario, no es imprescindible para que sea creíble, verdadero. Ah, que hay una imagen de la reacción dice Pia, sí, pero que sea creíble. Es decir, estamos hablando de lo creíble de un verdadero texto y un texto se hace creíble cuando tiene un respaldo. cuando tiene, por ejemplo, es cuando yo les hacía trabajo de investigación como la remolienda. ¿Cómo yo iba a saber como profesora que el trabajo que ustedes entregaron no era una copia o era que todo lo que extraían venía de algo? Por eso se tenía que hacer una bibliografía y la bibliografía es un respaldo. En todos los textos y como lo dije en la parte número 3 de la evaluación de los textos que un texto se hace creíble porque tiene fuente. Miren, me voy a devolver, me voy a devolver a lo que le estoy diciendo y lo vean que yo lo dije. Aquí. ¿Cuál es que sea un texto válido o lo mismo un sinónimo que sea creíble? Y aquí dice que tenga un respaldo de la información. Que los argumentos de la fuente tienen una relación con el tema. Fíjense, esto respalda. Entonces me voy a la pregunta que dice ¿por qué este texto es creíble? Entonces, ¿por qué ese texto es creíble? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Por qué tiene imagen explicativa? ¿Por qué el texto es breve? ¿Por qué entrega instrucciones? ¿O por qué tiene un respaldo de instituciones públicas? ¿Cuál dicen ustedes? Alejandra me dice la D. La Pía había dicho la A que me dio que podría ser pero como dije yo se considera creíble y variar un texto porque tiene fuentes. Es como cuando usted hace un trabajo de investigación y si no tiene bibliografía es una copia para la gente que lo va a leer. La D. Muy bien. Esta infografía cuando se pregunte entonces en la prueba de transición y les pregunten por la credibilidad del texto si el texto tiene fuente y lo dice la alternativa esa es y aquí es válido por estas fuentes que están aquí. El Minsar la Armada de Chile porque está en la costa y por eso está ahí la Armada ¿cierto? El Ministerio de Salud que tiene que ver con este tipo de enfermedades y con toda la enfermedad en general y el 137 emergencias marítimas ¿ya? Por eso era creído. Y vámonos con un texto para ir terminando ¿no? Nos quedan 15 minutos y nos sirven. Pasamos de un texto ilustrativo y ahora nos vamos al narrativo. Yo sé que a algunos les gusta porque es mucho más fácil responderla pero cuando son por ejemplo de textos masivos de comunicación hay que tener más interpretación pero yo encontraba como en ese caso cuando iba a entrar a la universidad que para mí los textos narrativos eran mucho más fácil de hacer entonces ¿qué hice yo? Yo leí todos los textos narrativos contesté todas las preguntas y después me quedé con todos los textos que tenían que ver con informativos argumentativos que era más que necesitaba más tiempo de reflexión entonces yo les digo cuando hagan la prueba de transición váyanse a todos los textos narrativos y háganlos primero porque son los más fáciles para su comprensión y dejen todo lo de lado las tipografías dejen a lado las columnas de opinión la carta al director los textos que son argumentativos o los textos que vienen de medios masivos de comunicación parten con los narrativos porque ahí aseguran un buen puntaje esto es un texto narrativo ya en este caso en este caso y en este caso se nos está diciendo aquí nos está en este caso diciendo algo bien importante de esta historia que es del Just Time ¿ya? este texto el Just Time me imagino que lo vieron en un ensayo ¿no? y en la prueba siempre aparece un texto que les va a mostrar la profesora porque yo estoy sacando ejemplo de ensayo de prueba de transición ya y la Sofía dijo yo lo leí pero no lo entendí ya vamos a explicar el Just Time y ojalá es que salga la prueba porque de repente hacen una selección y meten cosas que también han salido de ensayo así que siempre el Just Time siempre aparece el Just Time apareció en el año que yo hice la prueba me imagino que va a aparecer todavía es un plus para que los chiquillos le vaya bien ¿cuento escrito en el 2013 por Alejandro Aracena 59 años de Tierra Amarilla Archivo FOCA Fondo de Literatura Horario Tradiciones Populares Biblioteca Nacional ¿qué es eso? que acabo de leer ¿qué es eso? empieza con F ¿qué es? ¿qué es eso? que marqué cuento escrito en 2013 por Alejandro ¿qué es eso? lo que estoy yo nombrando ¿qué es del texto Just Time? ¿alguien sabe lo que es eso? la fuente muy bien Sofía ¿de dónde sale el cuento del Just Time? que es un cuento escrito en el 2013 por Alejandro Aracena vamos con el texto para los que nunca han escuchado hablar del Just Time quiero hacer un paralé en esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes especialmente en estas muestras de nuestras flores y fauna el Just Time es un hermoso ejemplar del guanaco mucho más grande que los otros machos inclusive que el jefe de una manada que llamamos relincho el jefe de todos los relinchos es el Just Time ¿ya? el Just Time es un ejemplar de guanaco en este caso inclusive que el jefe de una manada lo llama relincho ahora sí me siento relajado para decirles que hay arrieros que son realmente prodigiosos donde ellos son los principales protagonistas contando mentiras aventuras e historias la noche del río Jorquera invitaba con la claridad de nuestro limpio cielo nortino donde vive el Just Time en el norte a reunirnos al lago afuera del rancho aspirando el humo de un buen cigarrillo echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos el negro García alias el hoyito dirigiéndome una mirada burlesca cuentan que justo y muy inteligente en una oportunidad un arriero encontró cerca de su corral unos pequeños guanacitos heridos que se salvaron de una criminal balacera con metralletas él los metió en su corral y los cuidó con esmero del mismo modo los alimentó con la leche de su ganado caprino que es el ganado caprino que es caprino chiquillos que es caprino alguien sabe lo que es el ganado caprino porque si estoy leyendo tengo que saber entender las palabras caprino era era algo era cabra si no me equivoco caprino muy bien con la leche de su ganado caprino y también podemos corroborar que eso está en el norte y cuando estaban totalmente recuperados los soltó para ver los libres correr por el campo una mañana el yastay que es un en este caso un tipo un ejemplar de guanaco que está en el norte se le cruzó en el camino a este arriero y con su cuerpo lo tapa y con su cuerpo se le cruzó en el camino al arriero y con su cuerpo lo tapaba por delante del caballo para que lo siguiera es decir se le puso adelante a este arriero lo hizo y muy cerca del lugar encontró unos animales recién muertos ¿qué hizo el yastay? lo puso adelante y lo llevó donde estaban estos animales muertos el yastay pagó su deuda de estadía el arriero charqueó los guanacos y cuando terminó su faena escuchó un relincho de saludo del más grande de los guanacos vamos entonces para qué se escribió este texto que acabo de leer entonces estamos preguntando evaluar el texto el propósito para relatar la historia del yastay para describir cómo son los guanacos para explicar las aventuras de unos arrieros o para contar las vivencias de los guanacitos medes en este caso relata la historia del yastay este libro este texto sí o no este texto que leímos del yastay para para qué se escribió decir el propósito por eso estamos hablando sobre preguntas que tienen que ver con evaluar el texto ¿me relató la historia del yastay? ¿sí o no? ¿ya? Sofía dice que sí gracias por contestar para describir cómo son los guanacos me dice que los guanacos tienen la piel tanto la proporción de sus patas no ¿cierto? no entonces alternativa no yo soy ustedes imagínense me estoy presentando este texto la pro transición y estoy haciendo el proceso en mi mente pero lo estoy diciendo de manera orar aquí presente con ustedes para explicar las aventuras de los arrieros si me lo dice al final me cuenta una anécdota pero no es lo general de lo que habla el texto por lo tanto no es lo general no me sirve para decir el propósito gran propósito y para contar las vivencias de los guanacitos es decir estas personas que comparten con este tipo de raza en el norte no ¿cuál es la alternativa correcta? la porque es una narración es decir es un texto narrativo por lo tanto el propósito es relatar es un verbo que está dentro del propósito de narración por eso es la A y no es otra y por último para ir terminando esta clase que después otro día les voy a enseñar otros tipos de preguntas dice ¿qué frase utiliza el narrador para establecer una relación de confianza con ustedes como lectores? que lo hace que sean iguales al lector y que no haya lejanía de la narración echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos al negro García alias El Hoyito lo contó para que nosotros tengamos una relación de confianza quiero hacer un paralel de esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes la noche del río Jorquiera invitaba con claridad de nuestro límpido cielo a reunirnos el Yastay es un hermoso ejemplar de Guanaco mucho más grande que los otros machos inclusive que el jefe de una manada que llamamos Relincho ¿cuál de esas cuatro frases utiliza el narrador de esta historia para establecer una relación de confianza con ustedes como lectores? y lo dice de manera explícita ¿ya? Dalton me dice que ve Alejandra también claro que sí vamos a ver y es la B quiero hacer un paralel en esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma que ustedes y es la única que me ofrece una palabra de cercanía con el lector que en este caso sería Alejandro Aracena el creador de este texto Yastay que está haciendo relación con cada uno de ustedes como lectores y ahí tiene una marca textual ustedes va a ser un paralel aquí para hablar el mismo idioma que ustedes quienes los lectores de este texto Yastay ¿ya chiquillos? espero que haya sido productivo esta clase la próxima semana les enseño más tips espero que el último tip sea cómo prepararse o cómo enfrentarse a esta prueba con actitudes de ustedes ¿ya? en este caso y les vaya bien y les vaya bien ¿ya? nos estamos viendo aquí en el colegio cuídense que esté bien chau 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 profe chau